¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, bajamos de un salto! Ya, ya lo sé. Será quien nos encuentre, dice. Nos conocemos de hace tiempo. Y no de los que perdonan ni olvidan, dice. Muy bueno. Mira, ya sabía yo que por aquí no está muy bien. ¡Vaya, vaya, vaya! No la puedo coger. ¡Hailbreaker! ¡Escopeta! Bueno, estupendo. Así ya llevo un arma de corto alcance. Tengo muchas cositas aquí, ¿eh? Así que lo que voy a hacer es... Cambiar esto por las granadas. Y las granadas lo primero que me tengo que quitar en medio, ¿eh? Coge munición de pistola. Vale. Muy bien. Por donde salimos de aquí... Por aquí. Ahí. Abrimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si te puede comportar, tal vez te lo dirá. ¡Dame! ¡Escopeta! 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 ¿Qué es esto? ¿Cris, es esto? ¿Qué es lo que sea? ¡Excelia se protegía de ella! Algo traba la doña tecla Mira, hay cositas aquí para coger Fuera, cristales Munición para el rifle Genial A ver si hay algo más por aquí Nada, encender Trysel Diario de Miguel, investigador de Trysel Número 2 8 de mayo Nuestro objetivo actual es desarrollar un virus que supere el potencial de los virus G y tiberónica Debemos erradicar las mutaciones graves, la atrofia mental y la inestabilidad del virus Nos comunicaron que no nos preocupáramos por los porcentajes de aceptación y de rechazo Pero aún así, superar estos tres problemas va a ser todo un desafío En realidad, esto solo sería un problema para un investigador convencional Estoy a punto de resolver dos de los problemas que tenemos El tercero es mucho más complicado Así que voy a tener que probar métodos alternativos A veces me sorprende mi propio ingenio Trysel tiene suerte de tener a alguien con mi inteligencia trabajando en la compañía Muy bien A ver, una hierba está llena, ¿verdad? Sí, sí, y yo también No nos podemos llevar la hierba A ver Sí Mientras las plantas Fuera Seguro la sede que no saquen más virus de ahí Vale, abrimos ahí No sé si por aquí habrá algo más Comisión para rifle, nada más y nada menos No hay nada más, ¿no? Vale Excela se fue por aquí Y no sé si vamos a poder abrirla Vale Tenemos que buscar ruta alternativa Condenada Excela Por aquí Vaya, vaya, vaya Mira A ver, quieto Vaya Justo cuando le he disparado Vale Soldados Vale, muchos soldados No hay acabado con él, me digas Vamos, hombre Ahora sí A ver, cuidado Cuidado Anda, mira Atrás, lagarto A ver si te puedo quitar el de A ese Vale Vente de para acá, si va Que te van a acribuir a tíos Quieta ahí Quieta Vente para acá Eso es Vale, bien Me puedo cubrir Tengo granadas, ¿verdad? Verás que ganación A ver Toma Fuera Tengo Tengo, tengo, tengo esto Vale Venga ¿Puedes con él? Perfecto Se fueran Fuera Hay uno más Ahí Quédate, chaval Y hay uno, creo Ahí atrás ¿Puede ser? Vale Venga, levanta Vamos A moverse Por aquí abajo me sonaba que había uno A ver No Vale Venga, la tiradora A ver A ver Abajo Hay uno tirando granadas Coordenado Fuera Ese no tiene más granadas Y el que está, está ahí Vamos a movernos Aquí ¿Dónde estás? Vale Ufff, sí va En todo el jaleo también Vale Joder, no podía hacer nada Aquí, lo he tenido Aquí Hay uno, por ahí Oh, me han puesto ahí En un momento Fuera Venga, venga Vete para acá Se va a quemar Claro Ese es idiota Vale Espérate que lo tengo aquí ¿El escudo también le cubre de la ceguera? No me lo puedo creer Quieto Atácale a ese Sí va Fuera Vamos Toma Se me vuelve Se ha picado la sangre Y todo Fuera Ese ya no nos molesta más No me hacha Ahí Vale Se han cargado Sí, vale Estupendo Bien Eso Vale Está Ahí Más Vamos por aquí A ver Ahí abajo A ver Ahí está Si no sale alguno Sí, te lo digo Sin vergüenza Bien Sí va Genial Muy bien Muy bien Sí va Aquí Vaya Cuidado Cuidado que explota Vente para acá Vente para acá No, no Suelta la mandanga Eso es Vale Genial No hay música Con lo cual Estúpida Mira Mina Reporsimida Me encanta La mina Reporsimida Vamos a quitarnos Eso Por un lado Vaya 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 El Rambo ¿Os acordáis De los Rambo De Resident Evil 4? Pues esta es La versión De Resident Evil 5 De Rambo Reto Reto Qué sinvergüenza Ha tirado una granada Eso es Tienes que estar ya A punto de caramelo Chaval Que no quiero sacarle la mano Con esto Tienes que estar ya A punto de caer Bien Eso es lo que te digo Toma Cuidado 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 Mejor lo que aguanta ¿Eh? El bicho Toma A ver Por el si va La virgen Lo que aguanta Tarjeta magnética A Del buque Muy bien ¿Cómo vas colega? Mira Tenemos granadas aquí Munición para escopeta Que la voy a coger yo Que estoy recargo A ver A ver A ver Qué más hay por aquí Mira La mina de proximidad Eso es Coge esto Sí va No puedes cogerlo Joder Si va Tía A ver A ver Qué hago Pues te voy a pedir Tienes que desperdiciar Con lo menos valioso Yo creo que son 12 tiros De pistola O incluso la granada Eso La granada de luz Prefiero tirar una de luz Y llevarme dos Dos de estas Vale A ver Por aquí Que por aquí No habíamos subido Seguro que hay algo interesante Mira Ahí va Bueno Dejar ahí de momento Tampoco puedo coger La munición para rifle Pues 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 algo que te digo Que te voy a cambiar esto Por esto Eso es Vale Mejor ¿Qué tienes? ¿Qué has cogido? No sé lo que has cogido Así va Ahora sí munición Escopeta Imagino Vale Vente para acá Vamos a coger La hierba esa Y la voy a mezclar Con la roja Y así ahorramos Un espacio Vale Necesito esto Te lo voy a cambiar Por esto Venga Estupendo Vale Va bien, ¿no? Sí Venga Ya está Continuamos A ver Dos tarjetas magnéticas Muy bien Pues ya tenemos una Vamos por aquí Que seguro que hay alguna más Mira Una caja fuerte Genial Aquí está la otra Muy bien Dos tarjetas magnéticas Las tenemos Vamos Dale, sí va Este hay que eliminarle Primero Ha caído No ve nada Sí va Hay otro allí Vale Y hay un tercero ¿Dónde? ¿Dónde está el tercero? Vale Es posible que esté abajo Por eso no le veo Eh Y hay un tercero Y ya sé lo que voy a hacer Como creo que esté ahí abajo De hecho está ahí abajo Vamos a tirarle Una granita Se está quemando No Vale Ya te he visto Ahora sí Se está quemando Yo creo que ya Hemos acabado con él Creo Quieto Perfecto Podíais dejarme alguno Sube Me ha aparecido todavía aquí algo Sí Me ha aparecido Que digo que podéis dejarme Algunos lanzacohetes ¿No? Por cierto Tengo uno en el inventario Que no lo he usado Coge Me sobra uno Que te lo voy a dar A ti A cambio de Eso es Te carga Perfecto No tiene ninguna cura ¿No? Vale Vale Vamos bien así Otro collar aquí Me imagino Eran tres ¿No? ¿Habrá otro collar aquí? Sí Correcto Todo esto es para venderlo Claro Y tengo un dinero Para mejoras Vale Aquí veo que no hay nada más Y en esta zona No me suena Que hubiera Medallones Imposible Pero imposible Ya digo A este juego le doy mucha caña En Playstation 3 Creo Sí Llegué a sacarme el platino Jueve mucho con mi hermano Pero en la mitad de las cosas Ya ni me acuerdo Vámonos So You've made it this far Too bad You won't make it much further The new superior breed of humans Given birth by the progenital virus The Wesker children Were entrusted with endless potential Of them Only one survived You Are you saying I was manufactured? I was to become a god Creating a new world With an advanced race of human beings However All was lost With Raccoon City Despite that setback Your creation Still holds great significance Now my candle burns dimly Ironic Isn't it For one who has the right To be a god To face This old mortality The right to be a god To face This old mortality To be a god To be a god You Arrogant even until the end Only one truly capable Of being a god Deserves that right The right The right With Uroboros I have That right The right to be a god The right to be a god Well, well, well Capítulo 6, 1 Completado Continuemos Vale A ver Que puedo comprar Por aquí Que se me ha desbloqueado Heilbreaker Vale Velocidad recarga Y capacidad Pero poca potencia No me interesa De hecho Se la voy a quitar a Sheba El Heilbreaker Y la voy a vender ¿Cuánto me dan? 400 Menos en nada Venga Eh, tal Cris Vale Vale, vale, vale Más cosas Eh Si va Combinamos Perfecto Más cosas A ver Si va Me haciendo escopeta Dar Retirar Bien Francotirador Yo creo que ya a Sheba No le va a hacer falta Pero se lo voy a dejar Como segunda arma Por si acaso Y le voy a hacer Una mejora de capacidad ¿No tengo suficiente dinero? Me cuesta 2000 Espera En tesoro no tengo nada Si Ahora Pero antes de nada Voy a hacer la mejora Para el Lighting Hawk Mejora De capacidad Cuesta 2000 Pero gano Cuatro cartuchos Que pueden ser Muy importantes Mejorar La capacidad Perfecto Me quedan 3000 ¿Qué puedo hacer con eso? Pues Comprarme un spray Y poco más Y poco más Aunque tengo aquí Un alimentario Así que no voy a comprar 30 disparos De mano Se dice pronto La estoy guardando Gracielosamente Aquí la verdad Que yo creo que Este chaleco Chaleco de combate Si lo vendo ¿Cuánto me dan? 3000 No me dan 1000 No me dan 1000 Nada De momento Lo que voy a hacer Es retirárselo La protejo Llevo así Va protegida Contra balas Y yo contra golpes ¿Qué más? Es que esta La voy a usar ahora Y granada No tengo más Así que Así nos vamos A punto Capítulo 6 2 Vale Cubierta principal Bueno 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 Vamos a ver Que hay por aquí ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Chris How nice of you To join us Wesker Don't worry Your mission Is at its end Ouroboros Is on the eve Of its appearance Six billion cries Of agony Will burn A new balance Sorry Wesker But not on my watch Albert You said we changed You said we changed This world together Why? I thought they were punts Wesker doesn't give a damn About anybody but himself Soon even you will understand Chris One glimpse of my new world And it will all make perfect sense Show yourself Unfortunately Unfortunately It's too late for you You will not live To see the dawn Sorry But it appears Uroboros Has rejected you Though you have been An excellent asset I have one last task For you Albert Albert What the hell? Farewell Old friend Mercود Lob seg darle crossover Terminal Col nichts Is there No Cone If you are First That is Is there Well obic livestream La versión XXL de un monstruo duro por los de estos. Venga, vamos, atentos, atentos a los comandos. Genial. Bueno, aquí ya sabéis que en los Quick Dine Events siempre alguna que otra vez voy a morir. Bueno, ya sabéis que aquí a la mínima que falla es una pulsación de un botón, estás condenado. Atentos. Aquí vamos. Bien. Vamos, vamos. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? Atrapamos. Abajo. Corre, 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 corre. Allí, allí, allí. Cuidado, cuidado, que esto hemos acabado. Es que voy lleno o no. La puedes coger, cógela, así va. No podemos quedarnos, muy bien. A ver, hay algo por aquí. Mira, una taquilla. Abre la taquilla. Misión. Cógela. Y aquí, mira. Otro cáliz para vender. A ver, no sé si hay algo más por aquí. Bueno, por ahí no más. Cuidado. A ver, parece que aquí hay una puerta. Que hay por aquí. Mira, taquillas, taquillas. Nada. Vete para acá, así va. Mira, munición para el francotirador. Genial. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Esta qué tiene? Minas de proximidad. Apacía la taquilla. Aquí hay más taquillas. Vale. No hay nada. Y la otra. Mira, munición de pistola. Para si va. Cógela. Cartucho de escopeta. Ven para acá. ¿Puedes cogerlos? ¿No? Pues... Te lo cambio por la mina de proximidad. Venga. Eso es. Hay que hacer hueco. Necesito munición. Vale. Por aquí no hay nada más. No. Venga. Por esta puerta. Por aquí. Cuidado. Por ahí no podemos pasar. O si, si me acerco pasa algo. No. Mejor no me acerco. Mejor no me acerco. A ver qué hay aquí. Nada. Por ahí. ¿Puedes llevarte esto si va? No. Porque vas petada de todo. Vaya. No me puedo llevar la hierba. Pues nada. Si hierba. Mira, aquí hay aquí ya. A ver. Vacía. Una. Otro cali de estos. Para vender. Y nada. Por aquí. Este no sé si se levantará. Ese tiene una porra. Seguro que se levanta. Ya lo ves. Ataca. Si va. Ahí va. El de atrás. ¿Puedes con ese? Ya me encargo de los. Iba. No sé de dónde demonios ha ido. A ver. Aquí está. Coge esto. Cógelo. Vale. A ver. ¿Quién se levanta? Eso no, ¿no? Vale. Genial. Fuera. Tarjeta magnética del puente. A ver. No hay nada. Aquí. Vale, estamos en el puente del barco. Aquí el documento. Cuaderno de Spencer. Acabo de recibir la noticia de que Raccoon City ha sido destruida. El gobierno estadounidense ha tomado cartas en el asunto. Espero que capten la ironía que supone que la máquina militar destinada a protegerles de ataques extranjeros es la que ha acabado matando a su propia gente. Aunque la amenaza de propagación del virus T era real, no creo que el pueblo de los Estados Unidos perdone fácilmente a su gobierno las más de 100.000 muertes ocasionadas. Si la verdad saliera a la luz, la actual administración perdería todo su apoyo. Y no creo que sea eso lo que él quiera. Cualquiera puede imaginarse que arremeterán contra Umbrella con todas sus fuerzas y que la utilizarán como chivo expiatorio de sus propios errores, culpándola por el exterminio de Raccoon City. Parece que a Umbrella le espera el mismo destino que a Raccoon City, aunque quizá en menos grado. Umbrella era una de las herramientas necesarias para investigar el virus progenitor, pero una herramienta prescindible. Su disolución solo afectará a los empleados en los escarafanes más bajos de la jerarquía. Siempre cuando la investigación del virus progenitor siga siendo un secreto, podré volver a construir nuevas instalaciones, ya hechos todos los preparativos. Las instalaciones de África continúan realizando su labor clandestinamente. Es allí donde se produce el virus progenitor, algo que no fue posible hasta finales de los 80. Gracias a nuestras estrictas normas de seguridad en cuanto a la información, solo un puñado de empleados conocen la existencia de las instalaciones africanas. De hecho, solo una mínima parte del personal ha sido trasladado desde África a otros lugares, y siempre se les ha vigilado de cerca. El director Bailey ha sido confinado en el centro de África durante 30 años, y todo pensando en un día como este. Lo único que queda es cerrar las instalaciones y todo saldrá de acuerdo con lo planeado. Cuando nos hayamos desecho de ellas, desaparecerá toda conexión con Ambrela, y tendré que encargarme el personal con acceso de nivel 10, los únicos que conocen la existencia de las instalaciones africanas. Todos los demás serán eliminados de forma adecuada. Protegeré mis secretos. Cuando alguien esconde un tesoro, no debe dejar ninguna pista. En el cuaderno hay una lista. Personal con acceso a los secretos de la compañía. Vale, un montón de nombres, fallecido, cancelado... Paredero desconocido, luego eliminado. Muy bien. Perfecto. Vale, tarjeta con el puente utilizada. Y yo creo que aquí ya no hay nada más, ¿no? Vale, vámonos. No hay nada. Traes él, pone... Aquí. Vale. Vale, vale, vale. Mira, munición para... Coge. No hay nada. A ver qué más hay por aquí. Aquí hay una nota. Manual de instrucciones del láser por satélite Shango. El láser por satélite Shango funciona mediante un sistema de fijación del láser similar al de un lanzacohetes que envía las coordenadas del objetivo al satélite. Este es capaz de disparar un láser muy concentrado con un margen de error de pocos centímetros. Funcionamiento. Apunta el SFL al objetivo para poder transmitir las coordenadas al satélite. Una vez fijado el objetivo, se transmitirán las coordenadas. Durante la transmisión, la mira del objetivo se volverá roja. Vale. Si el sensor de fijación del objetivo controlado automáticamente detecta que el objetivo está fuera del alcance, se cancelará la transmisión de las coordenadas. Vale. Cuando aparezca el texto objetivo fijado, la transmisión se habrá realizado correctamente. Para activar el láser, proyecto de gatillo. Bueno, esto es para una cosa que nos va a salir ahora un poquito más adelante. Hay que dejar un tiempo para la recarga del cañón. Un láser por satélite. Devinimos... Al tejado, ha dicho que nos tenemos que ir. Venga, vamos. Por aquí. Abre. Vale, aquí tenemos algo. A ver. Granada. Deje morir. Cógela. Vale. Pues eso es todo. La granada no me la puedo llevar, ¿no? No. Vamos. Por aquí. Bueno, creo que está bastante claro dónde hay que disparar el bicho, ¿no? Voy a subir arriba. No me acuerdo muy bien dónde estaba el láser, pero ahora lo cojo. La roja. No aguanto nada. Aguanta, 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 aguanta un momento. Si va, eh. No te metas el líos. ¿Puedo venir? Si va. Un momentito. Bueno, si está llena, no. No vale para nada. Vale. Aquí usa la tarjeta. Ahí están nuestros amigos láser. Vamos a cogerlo. Venga. Todo tuvo Chris. Vamos a apuntarle. Apunta, apunta. Espera, espera. Venga. Perfecto. Vale, tranquila, tranquila. A este no me se le puede dar caña así. Vamos a apuntarle. Eso es. Vale, tengo láser, ¿no? Sí. Fija, 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 fija. Y paro. Bueno. Perfecto, la bola es entrada. Ahí hay que meterle un chicharrazo con lo del bueno. Venga, carga, carga el láser. Aguanta, aguanta. Carga, carga el láser, carga el láser. Corre. Corre. Va, tengo el láser. Hace un chicharrazo lo he pegado ahí, eh. Sí, va, carga el láser. Sí, va, carga el láser. Vale. Tranquila, tranquila, eh. Vamos ahí. Eso es. Tengo las bolitas. Tengo... Eso es. Vamos. Vamos. Perfecto. Sí, va. Tú sigue con el láser. A ver. Eso es. Vale, me encargo yo del láser. Perfecto. Perfecto. No, no me falles, no me falles. Vale. Tengo que coger cosas aquí. Coge esto. A ver. Que tengo por aquí. Muchas cosas, eh. Aguanta, si va. Vale, tranquila. Eso es. No coges el láser, si va. Cógelo. Que queda una bola, ¿no? Esa de ahí. Vamos, enseña la bola. Venga, fíjale, fíjale. Vamos. Vamos a coger munición por aquí. Está dedicando ya. Eso es. Tengo guinta, no. Pues aguanta como puedas. Vamos. Vamos. Estoy cogiendo, eh. Vale. Vete para acá, si va. Pues nada, te quedas sin mierda. Lo mismo. Solo queda la bola del centro. Munición de pistola. Ni loco. Que por aquí. A ver si esto hacerá con ti. Si, ¿no? Si. No, pues no. No, no hace. No quiero munición de pistola. Si va. Dispárala tú con el láser. Lo voy cubriendo. Lo voy cubriendo. No sé muy bien qué está haciendo esta mujer. Pero bueno, voy a tener que ocuparme yo del láser al final, eh. No sé muy bien qué está haciendo esta mujer. No sé. No. Usa la hierba. Eso. Tranquila, tranquila, no te pongas. ¿Puedo subir con el láser? por el dedo arriba, le voy a pegar un chaboyazo y voy a hacer puñetas venga, fíjale vente para acá, vente para acá, Siba vente para acá, Siba coge las cargas como yo, no voy a ser, ¿no? a ver, es que hay otro, ¿eh? joder, le he dado más aguanta, mira venga, esta, esta la tenemos ahí esa, fuera, quedaría uno nada más esta ya, está con el tirador afuera coge el láser esa, sácala del centro que es la que yo quiero adiós bueno, bueno, bueno pues no está mal tranquila estupendo el archivo de escela guiones se puede ver en la biblioteca muy bien no, no salimos aceptamos vale, vamos a organizar porque aquí hay que hacer mucha tela tesoro no tengo nada, ¿no? y dinero creo que tampoco a ver si me deja mejorar 3.000 3.000 uf por los pelos vale, 8 disparos vale, a ver eh retirar retirar combinar bien tienes la pistola eso que lo guarde ya de momento a ver voy a meterle aquí 12 vale voy a chuchaos de curas así que así va Chris vale munición para la magnum tengo 30 disparos 30 disparos tengo creo que va siendo hora de que le vendamos el francotirador a ella que no le va a venir bien vamos a vender el objeto sí y estos lo voy a combinar con eso es así va le voy a poner de momento la granada toda la munición prescindible vale lo primero que tengo que hacer lo primero lo primero es ponerme al día con el tema de la munición vale no me deja aquí usar sprays si no recuerdo mal vale puedo mejorar mejorar la capacidad 5 mil no no me llega pues retiremos así va vale así va perfecto así vamos bueno como nos está haciendo aquí un punto de guardado si va nos hace una curita genial bueno pues en este punto lo vamos a dejar como siempre digo agradeceros que hayáis echado un minutillo viendo mis vídeos mandaros un saludo y nos citamos para el próximo capítulo de este Resident Evil 5 nada más amigos un saludo cuidad mucho que tal o si no nada más amigos que tal